Gracias, gracias, muy agradecida de todos ustedes por la oportunidad que nos dan semana tras semanas de poder estar con ustedes, de abrirnos las puertas de su casa y permitir que estemos con ustedes a esta hora. Dios les bendiga grandemente, le habla y le acompañará durante todo este tiempo, como siempre, su hermana en Cristo, Jackie Muñoz Cabrera. Igual le damos la bienvenida a nuestro reverendo padre Alexander Baez y también a Evelyn Bernal. Muchas gracias, muchas gracias. Bienvenido también a todos ustedes que nos siguen a través del canal, Evelyn, nuevamente con nosotros en este programa. Y recordar que no solamente este canal, sino también las personas que nos siguen a través de las redes sociales y también de Inmaculada TV. Desde Atlanta, Estados Unidos. Así que sean bienvenidos a este nuevo programa. Así es, muchísimas gracias una vez más a ustedes por siempre contar con la fidelidad de su atención. Gracias por seguir cada programación de Televida y sobre todo gracias a todos aquellos televidentes que este programa, como muchos de aquí también, le ha sido de mucho provecho para su conocimiento de su fe católica. En especial, padre, a las menores, señores, pero Rosanna Arias, señores, es la encargada de este equipo de menores de la parroquia de Santa Lucía Mártir, donde nuestro querido padre es el párroco de allá. Y también a toda aquella feligresía de las demás parroquias también que nos siguen cada día, los viernes, sábado y martes, que también retransmite en este programa. Así que muchísimas gracias por la fidelidad de su atención. La verdad que se le ha quedado el nombre de las menores, ¿eh? Y ahora ella quiere ser promotora también, hay que aceptárselo, padre. Exactamente. Así es, así es. Y así como ellas, muchas más, muchas personas de la parroquia que son fieles a este programa y que también están siempre pendientes de nosotros con sus oraciones. Este programa promete mucho hoy, es un tema que vamos a darle continuidad a lo que es los 10 mandamientos, pero en la parte que nos corresponde detallar hoy en el día de hoy, que es no robarás. Esa palabra, no robarás, abarca muchísimas cosas. Yo espero que ustedes estén ahí tomando nota de todo lo que se va a hablar aquí, porque a veces nosotros robamos hasta la inocencia de nuestros hijos. Qué mucho que decir. No se muevan, de verdad, porque este tema me encanta muchísimo. Pero antes vamos a hacer la acostumbrada bendición del programa y el resumen semanal. Muy bien. Vamos a iniciar invocando al Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, nuevamente, porque nos permites estar acá en este programa, llevando esta evangelización, esta obra de evangelización, a través de estos datos, a través de la enseñanza, a través del Magisterio de la Iglesia, las Sagradas Escrituras, que has puesto a nuestro servicio para el crecimiento de nuestra fe, para nuestra salvación. Te pedimos que nos asistas con tu Santo Espíritu, que seas tú que pongas las palabras justas en nuestros labios, para llevar una palabra que pueda ayudar a todos los hermanos que están viendo este programa y a todas aquellas personas que de una u otra manera serán partícipes también de este contenido. Te lo pedimos por Cristo, nuestro Señor. Amén. Muy bien. Entonces, el resumen, como acostumbramos siempre, el programa anterior, era acerca del mandamiento, no cometerás adulterio o también actos impuros. Recuerden que hablamos de estos dos mandamientos que tienen relación, porque nuestro cuerpo, decíamos en el programa anterior, es templo vivo del Espíritu Santo. Y como dice el apóstol San Pablo, no podemos usar el cuerpo, que es templo vivo del Espíritu Santo, para la fornicación ni para también hacer con él, como dice Jesús, en el Evangelio, convertirlo en una cueva de bandidos. Sino que nuestro cuerpo también es para honra y gloria del Señor. Por eso decíamos que en el adulterio se está faltando gravemente. ¿Por qué? Porque en el adulterio estoy haciendo o tomando posesión de una mujer o de un hombre que no me pertenece, con el cual yo no estoy casado, no tengo ningún vínculo quizá tampoco civil. Y entonces estoy de alguna manera, con el mandamiento que vamos también a tratar más adelante, robando, porque esa persona no me pertenece. Y estoy robando lo que le pertenece a Dios para entregarlo a la fornicación o al adulterio, a los actos impuros. Por eso nuestro cuerpo siempre debemos cuidarlo. Recuerden que hablamos acerca de lo que era el pudor, tener pudor de nuestro cuerpo, cómo tenemos que cuidarlo. Porque muchas veces quizá decimos, ah, pero mira, que cayó en esto, cayó en aquello. Sí, pero, ¿y acaso tú también no tuviste culpa por la forma como tú te mostrabas? Porque convertimos el cuerpo muchas veces justamente en un comercio. Y eso es lo que nos arrastra tantas veces a caer en la impureza, a caer también en el adulterio. Mucha gente que quizá por la misma sociedad se deja llevar de algunos dichos, una sociedad muchas veces también machista, que piensa que el hombre puede tener todas las mujeres que quiera, y no es así. Y también hoy día con esto de la liberación femenina y todo lo demás, bueno, si el hombre lo hace, también yo lo hago, como dicen muchas mujeres. Y no se trata de eso, porque no es una competencia, a ver quién puede más, a ver quién da más. No, no, no. Es tener la conciencia plena de que nosotros hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Y que este cuerpo que Dios nos ha dado es un templo. Y si es un templo es también para adorar al Señor, para a través de Él dar gloria a Dios. Por eso cuando nosotros, decíamos también en un momento, cuando un cristiano muere, le damos lo que decimos, valga la redundancia, cristiana sepultura. O sea, tratamos ese cuerpo con decoro, porque ese cuerpo ha sido templo del Señor. Entonces, cuando se cometen estos actos, ya sea de adulterio o actos impuros, estamos faltando gravemente contra el Señor, pero también contra nosotros mismos. Y ahí viene todo el tema de la pornografía, viene todo el tema de los vicios diversos, porque en los actos impuros se mezclan también muchos otros vicios. Hemos hablado también acerca de los movimientos lascivos, de los bailes, de la forma como tantas veces se muestra el cuerpo hacia el exterior, o sea, poca ropa. La música que llamamos moderna o música urbana, todo este tipo de música, que incita no solamente con el tema de la música como tal, sino también con los movimientos que se hacen, con la forma de vestir, con el lenguaje, con el mensaje que traen, que todo está reducido prácticamente a violencia y sexualidad desenfrenada. Y eso también es parte de este mandamiento. ¿Por qué? Porque estamos atentando contra el templo del Señor. Padre, pero... Que a propósito, no tocamos esa parte. Y sí me gustaría que se hablara. A veces abusamos también del cuerpo, aunque no vaya mucho con el tema, pero de los tatuajes. Y Levítico, en Levítico se habla de los tatuajes. Dice que no debes tatuar tu cuerpo porque es templo del Espíritu Santo, como usted acaba de decir. Exactamente. Sabes que muchas veces esto mismo de los tatuajes incita también a que yo tenga que mostrar a donde yo me tatué, porque de nada sirve que yo me haga un tatuaje en el ombligo y yo no lo voy a mostrar. Entonces sí me lo tatué ahí porque yo quiero que la gente lo vea. Y entonces comienza el destape también. Además que, como decíamos, en mi cuerpo yo debo cuidarlo. Con el tema del tatuaje no es que hay, digamos, una prohibición, ya por ejemplo en el Nuevo Testamento como tal, ¿no? Porque también podemos ver que es un tema que quizá podemos tratar como un apartado. Porque justamente me parece que el cantar de los cantares dice en las palmas de mis manos te llevo tatuada. O sea, hablando el Señor acerca de ese amor que siente hacia nosotros y que nosotros debemos sentir hacia Él. O dice también el Señor, grábalo en tu corazón, en la palma de tus manos, en las puertas, cuando habla acerca del mandamiento del Shema. Escucha Israel, el primer mandamiento. O sea, todo está, todo radica en cuál es la finalidad que yo le estoy dando. Ya el solo hecho de yo tatuarme, aunque sea tatuarme en nombre de Dios, tatuarme una cruz, una virgen, ya eso está también como exhibicionismo. Te das cuenta. O sea, si yo quiero mucho a Dios, pues yo lo puedo honrar de mucha forma. Exacto. Pero hacerlo en mi cuerpo quiere decir que yo también lo quiero exhibir. Hay personas, padres, que lo usan para recordar algo histórico o algo que le pasó o algo desagradable que marcó. O una persona que quería y que quizá falleció o que en su momento era su esposo o era su esposa, su novio, su novio, que eso también es terrible porque de repente se tatúan el rostro del nombre de la novio, del novio, de repente se dejaron y entonces ahora cuando viene la otra, bueno, ahora tengo que tatuarme otra cosa encima porque entonces la otra se va a poner guapa cuando vea este tatuaje. Entonces todo eso nos indica también que podremos caer también a través de eso, que parece una cosa que es sencilla pero es seria, en la idolatría. Por ejemplo, he conocido jovencitas que tatúan los piecitos, las manitas de los bebés. Entonces yo le pregunto, ¿y cuándo tienes cinco muchachos? ¿Se vaya en el cuerpo? Va a tener que tatuarlo todo, exactamente. Yo conozco personas también que tienen los nombres de sus hijos. Incluso están en el pecho, cerca del lado izquierdo, cerca del corazón. Pero que es una cosa externa, lo que más vale que tú lo tengas realmente en tu sentimiento. Exactamente. Así es. Entonces... Pero mi pregunta, padre, va basada en, ¿es pecado? Como tal, como tal, no es pecado, no podemos decir que es pecado. Ahora, ¿cuál es la finalidad que tiene ese tatuaje? Ahí es donde radica el pecado muchas veces, ¿te das cuenta? Porque en ningún momento podemos decir, ah, si es pecado porque yo... No, 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 no. O sea, todo tiene que ver con mi cuerpo. Lo estoy deshonrando con eso porque si me lo tatué y es para que el otro lo vea, para exhibirlo, ya ahí hay una situación que puede llevar a pecado. Pero hubo una polémica una vez con eso, que incluso se han visto casos que no le dan empleo a personas. Exactamente, porque muchas veces también tú te tatúas siendo joven, pero después tienes una cierta edad y ya la gente como que te mira mal, o sea, esa persona a esta edad, tatuándose esa cosa. O sea, con un caso completo. Exactamente. El color de piel. Por eso, porque también es exhibicionismo. Y lo otro es también, por ejemplo, yo escuchaba hace pocos días, hay un sacerdote que, a mí me gusta escucharlo, se llama el padre José Antonio Fuertea y él hablaba acerca de eso y él decía, mira, no es que hay una prohibición como tal, moralmente, como tú decías, aparece alguna cita del heteronomio, pero también aparece otra cita que es contraria. O sea, entonces él decía un poco lo que yo acabo de decir, todo depende de a qué te lleva eso. O sea, qué te llevó a hacerte ese tatuaje y después que tienes ese tatuaje, tú tienes que mostrarlo a los demás. ¿Y dónde te lo pusiste? Entonces el otro tiene que ver, entonces me lo puse aquí, entonces yo voy a abrirme aquí para que se me vea. Entonces, no es aconsejable, no es aconsejable hacerse tatuajes. ¿No hay un tema de salud, padre? También hay un tema de salud. No, y tengo, estaba hablando con una jovencita y me dice, es que eso da seguidilla, ya yo tengo ocho, ya yo voy por ocho. Ya, pero imagínate, te va a dejar de ver. Hay lugares donde hacen competencias, por ejemplo, de cuerpos tatuados también. Entonces ya tú sabes, si es una competencia, yo tengo que mostrar todo lo que tengo. El costo, el costo no es tan... No es barato, exactamente. No, y la sangre que se te contamina, Evelyn. Claro, la misma herramienta que muchas veces tatúan y después tatúan a otro, quiere decir que puede ser que haya una transmisión de un virus, lo que sea, que hay que tener cuidado con eso. Así es. Entonces, no era el tema realmente. Pero como en este programa las cosas salen espontáneas también, pues hablamos un poco de todo. Y sí, pero ustedes sigan con nosotros, que esto se pasó solamente en resumen y en el tatuaje, muy interesante. No se muevan, que continuamos ya con el tema de no robarás. No se muevan. Gracias por mantenerse con nosotros. Ya vamos a entrar en el tema correspondiente a esta semana, no robarás. En este tema de no robarás, hay mucha gente que seguro está ahí esperando a ver qué es lo que van a hablar, porque en esta sociedad... Sin mencionar nombre, padre, para que no clausuren el programa, por favor. Tenemos una sociedad bastante corrompida, lamentablemente. Sí. Y muchas veces el problema es que el robo se justifica. Mire, padre, y lo peor del caso es cuando, por ejemplo, a nivel de reuniones con la seguridad de los aeropuertos, a nivel internacional, decir cómo estamos tan mal parados. Lo digo porque tengo familia que trabaja en línea aérea y cuando hacen esos cursos de falsificación, de pasaporte, nosotros estamos en el primer lugar. Número uno. Y es muy vergonzoso. Sí, pero es una cosa que se da en el diario vivir, nosotros lo vemos así a grande escala porque es escandaloso, pero también está en el día a día de la vida del cristiano también, que muchas veces también cometemos este pecado del robo y ni siquiera como que le damos importancia, porque hay mucha forma de robarlo. Exacto. Exactamente. Vamos a ver un poquito un texto que nos ayude. Recuerden que siempre debemos nosotros ubicarnos en el texto, pero también en el contexto. O sea, vamos a escuchar ahora del libro del Éxodo, cómo Dios habla acerca de no robarás y qué es lo que más enfatiza. ¿Por qué? ¿Qué es lo que yo vivo a diario? Tenían una vida, por ejemplo, gente de campo, de siembra, por eso se habla. Pero ya en nuestra sociedad tenemos que hablar a todos los niveles. Entonces vamos a ver en el libro del Éxodo, en el capítulo 21, vamos a partir del versículo 37 hasta el capítulo 22, vamos a leer algunos versículos del 22. Pero partimos del 21, versículo 37, siguiente, del libro del Éxodo. Si un hombre roba un buey o una oveja y los mata o vende, pagará cinco bueyes por el buey y cuatro ovejas por la oveja. Fíjense ustedes, aquí está hablando de que si yo robé uno, tengo que pagar cinco veces el valor de lo que robé. Era para que la gente se lo pensara dos veces antes de cometer el robo. Y sigue diciendo, si el ladrón sorprendido al perforar la pared es herido mortalmente, no habrá venganza de su sangre. O sea, era tan mal visto el tema del robo que si alguien estaba robando en tu casa, abrió un boquete, rompía la verga, se metía y era herido. Entonces decía, no hay venganza de sangre por la forma como murió. Recuerden que está el mandamiento, no matarás. Pero si se le hirió en la casa robando, o sea, quizá no era la intención de matarlo, pero se le dio un golpe y le dio, o sea, no vengarás su sangre, dice. Y sigue diciendo, mas si esto sucede salido ya el sol, su sangre será vengada. O sea, ¿cuál es la diferencia que pone aquí el señor? Es una persona que tú no sabes quién es, estaba oscuro, pero si ya salió el sol, ya tú le has visto el robo, no sabes quién es, no tienes por qué matarle ni darle un golpe que lo deje, digamos, mal. Porque no estaba, pero lo encontró en el acto. Exactamente, o quizá si lo encontró en el acto, pero por lo menos te identifico, puedo buscar un testigo, lo que sea, te das cuenta. Que una cosa me sorprendió, porque siempre en la legislación de los diez mandamientos, el señor prevé cosas. No es simplemente como dice, no matarás, pero te das algunas indicaciones. No cometerás adulterio, te da unas indicaciones. Va asesorando. Exactamente, exactamente. Exactamente, entonces sigue diciendo, mas si esto sucede salido el sol, su sangre será vengada. Debe restituir, si no tiene con qué, será vendido para restituir por su robo. De ahí viene, por ejemplo, en la parábola que pone Jesús, donde dice que un hombre le debía un dinero a otro, y su señor le perdonó, porque él se lo pidió, porque lo había mandado que lo vendan, para que pagara así él, su casa y toda su familia. Él es el esclavo. Exacto, y cuando él se encuentra con otro que le debía a él, dice que no le quiso perdonar una deuda menor. Entonces dice, a ese, entonces mandó a que lo azotaran, que lo vendieran a él, a sus hijos y toda su familia. Siervo malo. Fíjense ustedes, si yo robaba, o sea, el robo era tan mal visto, que tenía que pagar hasta con mi propio servicio, o sea, prácticamente me podían convertir en un esclavo. Que de hecho, eso fue lo que pasó en el evangelio de San Mateo, de Mateo, perdón, es diferente. Mateo, el cobrador de impuestos, para él hubo un arrepentimiento. Por eso él dice, voy a devolver cuatro veces más si alguien le ha robado, y encima dice, daré la mitad de mi bien a los pobres. O sea, voy a devolver lo que robé cuatro veces más, lo que no robé, que es el niño, voy a dar la mitad. Porque hay un arrepentimiento sincero ahí en el tema de este hombre que se arrepiente. Que bueno sería que eso lo aplicaríamos, que lo aplicaríamos. Debería ser, debería ser, así debería ser. Pero usted sabe que me choca, padre Evelyn, que por ejemplo ahora, tú en defensa propia, matas a alguien que entra a la casa, y a ti también te llevan, ya no es como, no se aplica la lectura en el día a día. Porque también, bueno, todo eso lleva una investigación, hay que ver cómo fue, si hubo alguna posibilidad de que tú lo redujeras sin tener que matarlo, todo eso se investiga. Sí, pero en lo que la echa va y viene, entonces queda detenida la persona. Exactamente. Donde que entran a tu casa, porque es un extraño. Mira, por eso muchas veces yo digo, es mejor no tener arma de fuego. Porque si tú no tienes arma, tú dices, bueno, no tengo, así para defenderme, digamos, yo le puedo dar, qué sé yo, con una escoba, la mujer agarra una escoba, un escobazo, o le da con el mortero. Pero si tiene un arma de fuego, rápidamente tú vas a disparar. El problema, padre, es que ellos van a dos cosas. Ellos van preparados. Exactamente, exactamente. Si hay que matar, mata. Pero en eso, quizá debimos tratarlo en el mandamiento no matarás, hay también una legislación. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo defenderme, porque estoy en mi legítima defensa, yo puedo tomar acciones, yo puedo defenderme con la misma violencia o capacidad que me están amenazando. Por ejemplo, si alguien viene contra mí con un cuchillo y yo tengo una pistola, yo le puedo disparar en una pierna y no tener que matarlo. Sí, padre, pero el momento es el que habla, a veces tú estás nervioso y no sabes. Sí, el momento es el que habla, por eso se investiga todo eso. O sea, ¿qué posibilidad tuve yo de defenderme sin tener que matarlo? Eso es lo que se ve. Eso es a nivel legislativo. O sea, hay una ley que dice esto. Pero a nivel moral también eso se ve. O sea, si tú te defendiste con la misma fuerza con que el otro te agredía, no es pecado. O sea, si tú pudiéndote defender de otra forma, no lo hiciste y terminaste matando a la persona, ahí sí ya hay pecado, te das cuenta. Por eso todo eso se ve, a nivel moral y a nivel judicial. Sí, no sé si te has dado cuenta, pero se ha visto que, mami siempre usaba mucho esa frase, o sea, el cobarde, cuando levanta la mano, da y mata, porque lo hace con susto. Y eso, como usted dice, a nivel legislativo, eso lo analizan. Exacto, y se ve si hay una premeditación también. Exactamente, no es lo mismo que alguien le quite la vida a otra persona con ocho estocadas, que lo haga con una. Con una, exactamente. Entonces, por eso tiene que ver. Sí, todo eso es. Eso es igual que cuando agarran una persona, infraganti, el pueblo se desborda a darle golpe. Y eso yo no lo soporto. No, no, no. Porque puede ser una maldad también, puede ser una malicia. Sí, sí. Yo he conocido casos. Entonces, por eso te digo, siempre prima el tema la vida. O sea, defiende siempre la vida. Aunque sea un ladrón, haya hecho un daño, trata de defender la vida. Y en esto, que ya no salimos del tema realmente, pero en esto vamos a volver al tema de la siguiente manera para seguir por el mismo hilo. Sí, padre, pero perdón, perdón. Se roba la paz en ese momento. Sí, eso también es un robo. Sí, porque he conocido casos que en la defensa propia ha tenido que matar y se han tenido que mudar porque entonces reciban amenazas y todo eso. Exactamente. Y le cambia la vida, entonces se roba la paz. Exactamente. Y con eso del robo, saber también que la legislación puede decir, eso es robo. Y la moral puede decir, en este caso, moralmente no está mal. ¿En qué sentido? Si una persona tiene hambre y hace todo lo posible para que le den comida y no se la dan, y esa persona ya está que si no come se va a morir, roba comida, moralmente no está mal, aunque judicialmente lo puedan meter a la cárcel, pero moralmente no, o sea, no es pecado porque él puso... Un sentido de sobrevivencia. Exactamente, la sobrevivencia. Y él hizo lo posible, oye, pidió, dijo, qué sé yo, mira, yo te limpio el patio, que si tú quieres, no sé qué, y nadie le dio nada. Entonces, él, por defender su vida, roba algo de comida. Sí, así. Entonces, no es pecado. Yo tuve la experiencia, Jackie, cuando visitaba junto a la pastoral de la penitenciaría de la parroquia, y habían dos jóvenes, ay, bendito sea Dios, estaban... Uno tenía dos años y otro iba para cinco años, estaban presos por eso, uno por una gallina y el otro por un salami, tristemente. Sí, se han dado sus casos. Entonces, él dice, no es una maldad, porque a quien yo lo hice son vecinos muy cercanos y sabían la situación, y no tuvieron corazón, y aquí llevo ya casi tres años, uno de ellos me decía. Sin embargo... Y así hay muchos casos, señores, muy tristes. Sin embargo, hay otros que están vestidos de corbata, y esos roban el país. Ahí se enteran. Bueno, ahora, gracias al Señor, se está tratando de cometer justicia. Pero no es el tema de nosotros. Sí, vamos a decirlo. Entonces, sigue el texto, dice, si los robados, sea buey, asno u oveja, fuere hallado vivo en su poder, restituirá el doble de los robados. O sea, te robaste una gallina, te robaste un buey. Entonces, dos veces va a tener que devolver si lo encuentra vivo, el animal. Si no lo encuentra, entonces cinco veces tiene que pagarlo. O sea, que los medusos y la queje yo. Si un hombre causa daño en un campo o en una viña, dejando suelto su ganado, de modo que pasca en campo ajeno, restituirá con lo mejor de su propio campo y lo mejor de su propia viña. Puede ser que haya sido un descuido, ¿verdad? Pero puede ser también que lo haya hecho con premeditación y alevosía. O sea, voy a dejar los animales sueltos. Ah, se metieron en el campo ajeno. Bueno, ¿sabes que son animales? No, hay que tener cuidado con eso también. Por ejemplo, ahí tenemos la condición de las personas que son cletómanos. Lo hacen y no es por necesidad. Eso es una enfermedad. Y eso es una enfermedad. Y gente con dinero muchas veces. Y a veces hay cosas que no son significantes, quizás hasta una pulserita, una florecita, cualquier cosa, porque es algo de impulso. Como llenar esa necesidad, ¿verdad? Exactamente. Eso sería. Sí, sí, sí. Señores, ya terminamos el segundo bloque. Esto va, miren, pero rápido, rápido, rápido. Y todavía nos falta muchísimo más. Nos falta mucho, así es. Así es que ustedes quédense o continúen con nosotros en este espacio de Miradas de Fe. No se muevan. Una vez más con ustedes aquí en su programa Miradas de Fe. Vamos a continuar hablando de este séptimo mandamiento. No matarás. Vamos a seguir aprendiendo. Estamos en No robarás ya. No robarás. Exactamente. Exactamente. Bueno, hicimos el resumen. Pero fíjate, van de la mano, como yo decía, en Tras Bambalina. Porque regularmente el que roba va con la intención de matar, si tú tomas represario. Exactamente. Y estábamos recordando el caso de la que daba transporte escolar, como esa joven, una señora joven relativamente, perdió la vida por ese atraco, por quitarle un simple celular. Exacto. Y tú mencionabas, Evelyn, también, Francina, cómo perdió la visión. Y muchas personas, cómo le tiran ese ácido en la cara. Por eso, por eso, yo siempre digo que si alguien se acerca a ti con la intención de robarte, por ejemplo, que está de moda el tema de los celulares, no pongas resistencia. No pongas resistencia porque más vale perder un celular y no perder la vida. A veces, si tú, por ejemplo, mira a la persona, a ellos no les gusta que tú lo miren porque lo puedes reconocer, también te pueden matar por eso. Es un peligro, es un peligro. Es un tema. Entonces, lo que vamos a hacer, porque esto como que el tiempo está yendo rápido. Vamos a leer el texto completo y después vamos a hacer algún comentario. Porque si seguimos parando así, no nos va a alcanzar el programa. Seguimos con el libro del Éxodo. Recuerden, estamos en el capítulo 21, del versículo 31, hasta el capítulo 22. Vamos a leerlo más o menos hasta el 14. Entonces, continúa, dice. Si se declara un fuego y se incrementa con zarzales, de modo que se abracen las encinas, la miez o el campo, el autor del incendio deberá resarcir el daño. Cuando un hombre dé a otro dinero o utensilio en depósito para que se lo guarde y son robados de la casa de éste, el ladrón, si es hallado, restituirá el doble. Pero si no es hallado, el dueño de la casa se presentará ante Dios para declarar que no ha puesto sus manos sobre los bienes de su prójimo. En todo caso delictivo, ya se trate de buey, asno, oveja, ropa o de cualquier cosa desaparecida de la que uno diga, es esto, la causa de ambos se llevará ante Dios, y aquel a quien Dios declare culpable, restituirá el doble a su prójimo. Si un hombre entrega a otro un asno, buey, oveja, o cualquier otro animal para su custodia, y éstos mueren o sufren daño o son robados sin que nadie los vea, mediará entre los dos el juramento de Yahvé, para atestiguar que el depositario no ha puesto sus manos sobre la hacienda de su prójimo. El dueño tomará lo que quede y el otro no tendrá que restituir. Pero si el animal le ha sido robado estando él cerca, restituirá a su dueño. Si el animal ha sido despedazado, que traiga como testimonio los despojos y no tendrá que restituir. Si un hombre pide a otro que le preste un ganado y éste sufre un daño o muere, en ausencia de su dueño tendrá que restituir. Si estaba presente su dueño, nada se restituirá. Si lo había alquilado, el dueño recibirá el precio del alquiler. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Entonces ahí está todo lo que el Señor presenta en este texto acerca del tema del robo, y siempre buscando salvar la comunión en la sociedad. O sea, te robaron, no era tuyo lo que te robaron, tú no estabas. Entonces mira, tú no estabas, no eres culpable o solamente paga lo que costaba. No tienes que pagar el doble ni cinco veces lo robado. Si tú causaste un fuego y el fuego afectó la propiedad de otro, bueno, entonces tienes que pagar también los daños, porque fue un fuego intencional. ¿Cuántas veces hemos visto, no solamente aquí en muchas partes del mundo, Dios es lamentable, da mucha pena, como por un descuido muchas veces o intencionalmente se hace un fuego en el bosque y termina destruyendo muchísimos árboles y también viviendas. Y la contamina todas las... La contaminación. Muchas veces también hay personas que no tienen en cuenta que hay un bien quizá natural y lo usan de una forma tan desmedida que no se acuerdan que para las próximas generaciones también hay que dejar algo. Eso también es robar, porque tú nada más estás pensando en ti en ese momento. Muchas veces, como aparece aquí también, hay una diferencia. Cuando pone animales u objetos. Y es que cuando habla de animales se habla de devolver el doble o cinco veces. Cuando se habla de objetos es diferente. Dice, vas a pagar lo que vale el objeto o vas a tratar de restituirlo de alguna forma. O sea, que hasta en eso Dios pone la diferencia para que veamos que un robo no es siempre igual. No es lo mismo yo robarme un animal que robarme una cadena. Porque quizá con ese animal ese hombre araba la tierra. ¿Te das cuenta? Una cadena, bueno, la compró, la vendió, la empeñó. Pero ahí es donde están las diferencias que tenemos otro que hacer también. Hay robos, padre, que fue el que me referí al principio del programa. Hay robos que no tienen, bueno, solamente Dios puede juzgar. Pero ese robo de inocencia, de la virginidad muchas veces de los hijos, que a veces lo hace directamente el padre. Eso no tiene comparación. Dios líbranos, porque ya esa persona siempre quedará frustrada. Porque si ese que es tu papá, que es el que está para apoyarte, para protegerte, es el primero que abusa de ti, ¿qué le queda a ella, a esa pobre criatura, delante de la sociedad? Y con el tema del robo también, vemos que muchas veces la persona trata de justificar. Hemos visto hace poco lo sucedido con el ministro del Medio Ambiente, que le quitaron la vida. Que tú dices, bueno, por ahí fue, por un tema político, no es... Sí, por ahí también hay un robo en cierto sentido. ¿Por qué? Porque esta persona entendía que como él puso un dinero para una campaña política, había que devolverle los favores que él pedía. Entonces, al ver que no era lo que él lo esperaba, terminó matando a otra persona. Y era para beneficiarse él solamente. Exactamente. También, en definitiva, él quería hacerle un robo al Estado, a la sociedad. Como yo dije, que esa muerte, él realmente por ser honesto, le causó... Sí, perdió la vida en ese sentido. Perdió la vida en ese sentido. ¿Cómo no aceptar eso que él estaba proponiendo? Claro. Imagínate tú una cosa que se da en nuestro diario Vivir, el tema de los comercios. La gente tiene un negocio, en ese negocio tú vas, esto le cuesta tanto. Pero si lo compra sin la factura, le bajamos tanto. Eso es robo. O sea, tú vas a un negocio y te dicen... Alterarse. Ah, mire, eso le cuesta 10 mil pesos. Pero si usted lo paga en efectivo, le vamos a bajar un 5%. ¿Y qué tiene que ver que sea en efectivo o que sea con la tarjeta? Igual yo te voy a pagar el artículo. Lo que pasa es que inmediatamente yo paso la tarjeta, eso lo registra los impuestos internos. Y tú tienes que pagar el 18% por esa venta. Pero si yo te lo compro y yo te hago un pago efectivo, muchas veces eso se va por otro lado. Otro tipo de venta. Entonces dicen, no, yo te voy a bajar un 5%. Pero imagínate, él me rebaja un 5%, yo contento, está bien, vamos a hacerlo así. Pero sucede que él me quita un 5%, pero él se está librando de un 18%. O sea, que él se está quedando en definitiva con 13% de lo que tenía que darle al Estado. Y en ese sentido, padre, por el uso de la tarjeta, a las instituciones, ellos le cobran, en el tiempo que yo usaba, era un 5%, no sé ahora. Pero ese 5%, el encargado del negocio, se lo cobra al cliente. Exactamente. Para ellos también liberarse. Porque siempre, siempre va a haber un cobro por el uso del dinero plástico. Sí, pero se supone que no somos nosotros como consumidores que debemos de pagar. Exactamente. Pero también está esto otro. Tú dices, bueno, me voy a librar de esto, me voy a librar de aquello. Hay contadores que lamentablemente... Llevan dos nóminas, dos contabilidades. Exactamente, llevan dos contabilidades. Entonces tienen una contabilidad para el dueño y una contabilidad para el fisco. Para el fisco. O sea, tengo un libro que le voy a presentar al dueño. Mira, esto es lo real. Para la declaración jurada. Y esto otro lo que le vamos a presentar al Estado para que te cobren menos impuestos. ¿Y qué sucede con eso? Que si yo pago menos impuestos, yo le estoy robando al Estado. Pero también le estoy robando a toda la sociedad. Porque ¿qué se hace con los impuestos? ¿O qué debería hacerse? Los hospitales, la educación, todo lo que se maneja prácticamente en el Estado, los bienes públicos, es a través de los impuestos que nosotros pagamos. Entonces yo le estoy robando a toda la sociedad. Cuando yo, por ejemplo, digo, tengo una situación en mi casa, por decir, y me voy a conectar la luz del aire acondicionado, me voy a pasar este cable por detrás para que no se me refleje en el contador. Yo estoy robando también. Padre, y hay algo que es muy... Hay dos cosas que quiero comentar aquí. Y son tan simples. Y es ir al supermercado y que no te devuelvan, que se está perdiendo ya nuestro... El peso dominicano ya se está devolviendo. No, porque no hay menudo, tú sabes. No, nunca hay menudo y te den dos mentas. O sea, no tiene valor nuestro... No, no hay mucho tipo de robo. Y con ese ahorro de dos pesos aquí, un peso aquí, ¿usted sabe cuánto ellos acumulan? Es mucho. Es mucho. Te voy a dar un dato. Me pasó, fui a una telefónica, un número telefónico, papá, vamos a poner este número. Y yo digo, oye, Dios siempre pone un ángel en el camino de uno. Y entonces me dice la persona que me atendió, me dice, mire, este es el plan que usted va a tener. Pero en este plan usted tiene esto, esto, aquello, lo otro. Que eso uno nunca lo usa. Nunca. Nunca lo usa. Entonces, y por eso, ¿qué le cobran? Cuando usted ve la factura, usted ve dos pesos, cuatro pesos, cinco pesos, que no es nada. Pero junta todo eso con todos los clientes. Y es mucho el dinero que se está llevando. Y cada vez que usted renueva un número, está renovando una facturación diferente. Si hace un cambio y le cobran por eso. Exactamente. Y si usted quiere cambiar el servicio, entonces le cobran penalidad. De esto vamos a seguir hablando luego de este compromiso comercial. No se muevan. Gracias, seguimos con ustedes aquí en su programa. Vamos a seguir hablando de este mandamiento, realmente que no robará, señores. Hay mucha tela por donde cortar. Pero si tiene temor de Dios, no permitas tener nunca, ni siquiera que robarle la paz a tu entorno. Porque de eso tenemos que dar cuenta, padre. Así es. Y como cristianos, recuerden, muchas veces nos escandalizamos cuando vemos en los noticiarios que un funcionario robó tantos millones, que este otro tanto, que están en la justicia, pero que al final es un show mediático, que ese va a volver a su casa y va a seguir con sus bienes. Entonces ya estamos acostumbrados a eso y ya la sociedad lo ve como un entretenimiento. Y muchas veces van a las cárceles con muchas comodidades y con muchos lujos. Exactamente. Pero que yo he escuchado de persona, mira, se escucha ya tan natural porque como que ya hay una costumbre y dicen, mira, cuando vayas a robar, robas suficiente para cuando te tengan que soltar. Robas suficiente porque así va a pagar un buen abogado, va a durar menos tiempo en la cárcel y cuando salga vas a tener con qué vivir. Y he escuchado, señores, he escuchado militares, policía diciendo, lo ponen en un, no, se robó tal cosa. Es decir, le dan hasta su mérito del grado de robo, señores. Ay, Padre, te misericordia. Entonces, lo que tiene que ver más directamente con nosotros, que queremos llevar una vida cristiana, recordar las formas como nosotros tantas veces robamos y ni siquiera como que le damos importancia o pensamos que es una cosa del diario vivir y que como todo el mundo lo hace, no pasa nada. Y no, pasa mucho. Por ejemplo, cuando nosotros vemos, y es lamentable, que salen esos casos de escándalo, por ejemplo, un pastor, una pastora que está involucrada en un tema de desfalco al Estado, cuando muchas veces yo mismo como sacerdote, que tengo, digamos, en mis manos la administración de una parroquia, por eso siempre se pide que haya un consejo económico en las parroquias, pasa por mi mano dinero, si yo le doy un mal uso a ese dinero, pues yo estoy robando. Si yo pido, por ejemplo, en la parroquia dinero para arreglar una puerta y después lo uso para otra cosa, yo estoy robando, porque hay una norma en la iglesia que dice que hay que respetar la intención del donante. Si una persona donó algo a la iglesia o donó dinero para una cosa, no la uses para otra, que fue para eso que se donó. Y si lo uso para otra cosa, estoy robando. Claro que sí. Padre, hay algo que yo quiero resaltar aquí que me ha estado pasando, pero veo que muchas personas hacen caso omiso o lo dejan pasar por alto o a veces somos hasta conformistas y no reclamamos nuestros derechos. Y es que tú vas a hacerte un estudio, un centro de diagnóstica, y al principio se estaba cobrando, por ejemplo, 250 pesos por lo que es bioseguridad, como ellos le llaman, que es o el gorrito, o la batica, los zapaticos, etc. Ahora eso en algunos lugares se ha incrementado a 500 pesos, pero ¿qué pasa? Una vez me lo cobraron y no me pusieron nada. Y desde ahí yo empecé a reclamar. Ellos ven acá, ¿no? Porque es para nosotros. Y yo, ¿cómo que para nosotros? Entonces yo te tengo que pagar lo que tú vas a usar. Eso es como que tú vas al restaurante, pides un servicio, y tienes que también pagar por los platos y la cubertería. Entonces eso no tiene sentido. Se supone que ustedes tienen que proveer esas cosas. Pues déjeme decirte que aumentaron ahora a 500 pesos y es verdad que hay que cuidarse con el tema del COVID, que todavía estamos pasando por esa situación, pero es un abuso ya lo que se está cometiendo. Pero que tú pagas un seguro. Exacto. Pero entonces si a ti te va a salir, por ejemplo, con tu seguro, la diferencia 500 pesos que tú vas a pagar, porque la otra parte te lo va a cubrir el seguro, te sale mil pesos el estudio porque te están cobrando 500 de ese tema de bioseguridad. Entonces, ¿hasta dónde estamos llegando? Y más nosotros, por ejemplo, en mi caso que no estoy trabajando, yo tiré el grito al cielo y apuro yo hablar y hablar y hablar y decir y decir. Entonces me hicieron una pequeña rebaja. Pero yo creo que todos también tenemos que ponernos a una porque estamos dejando pasar muchísimas cosas que están en nuestras manos y a veces somos partícipes de que eso continúe. Muchas veces se da también con los empleadores. Entonces, yo siendo empleador, tengo un negocio, tengo gente a mi servicio o hasta en la misma casa y le pago un sueldo que realmente no es el sueldo ético que debe recibir una persona, pues yo también estoy robando. Porque quizá yo digo, yo me gano tanto de este negocio y demás, me doy una buena vida, entre comillas, y entonces a mis empleados le pago una miseria. O sea, yo una vez le decía a una persona, no, pero yo a mis empleados cuando llega Navidad le hago tal regalo, le hago esto, lo otro. O tuve un caso que una empleada tenía un niño con tal situación y entonces yo le pagué la cirugía al niño y como que con eso ya estaba bien. Yo decía, pero mira, una cosa, si tú a ese empleado tú le pagas un sueldo digno, tú no vas a tener necesidad de que en diciembre tengas que pagarle o comprarle cosas que ella necesita o pagarle la operación del hijo, porque ya con lo que ella gana va a vivir y se va a sostener a su familia. Entonces eso es lo que significa realmente tener un sueldo ético y digno. Porque si tú pudiéndoselo pagar, no lo pagas, estás robando. Ah, no es que la ley dice que al empleado doméstico es tanto que hay que pagarle. Sí, eso dice la ley. Pero si tú sabes que le puedes pagar más y estás contento con el servicio que te están haciendo, págale más, no pasa nada. Hay un tema con eso también ahora que tiene uno ahora que pagarle todo lo que le responde. Claro, porque es un empleado y un empleado necesita tener una seguridad social, necesita tener asegurada también una pensión, todo eso, porque tú peleas por eso en tu empleo, ¿verdad? Entonces si tú lo peleas porque tú sientes que tú te lo mereces, con tus empleados tú deberías hacer lo mismo también. No, y yo siempre he estado de acuerdo con eso. Las personas que tú tienes en tu casa ayudándote con el día a día, uno que es madre y ama de casa, sabemos realmente el compromiso como es y tenemos que darle sus derechos. Exactamente. Que así como le merecen. Otro caso también. ¿Por qué? Perdón. Porque hay entonces muchas veces, hay mucha doméstica que han salido no muy bien de muchos hogares porque llegan también a robar. Por eso, porque no son bien tratadas muchas veces. Entonces, te iba a decir que también hay otra forma de robar que yo lo veo que es un robo. Por ejemplo, tú vendes un vehículo y el que compra no hace el traspaso. A veces, porque a mí me ha pasado, que siempre te dan un acto de venta, no te lo dan notariado, tú no puedes hacer nada y esa persona, como decimos nosotros aquí en Buen Dominicano, te marea. Exacto. Que siempre te está dando y que nunca tiene tiempo y luego vende el carro más para adelante. Pero usted sabe lo que está haciendo es evitando tener el que pagar los impuestos. Impuestos, impuestos, es así. Entonces, se lo vende otra persona y muchas veces hacen otro acto de venta, como que el carro fue en el momento que se vendió para evitar con fecha antigua tener que pagar esa cantidad de impuestos. Por eso, las cosas hay que hacerlas bien hechas desde el principio. Porque si nosotros vemos, por ejemplo, gente millonaria, tenemos el caso de algunos artistas, que de repente algunos han caído a la cárcel, porque evadieron impuestos. O sea, como tú, que eres multimillonario y no quieres pagarle impuestos al Estado, oye, tienes que crear conciencia también de eso. Porque yo te digo una cosa, una cosa es que yo tenga que pagar impuestos de un carro que vendí, por ejemplo, en 400 mil pesos, y otra cosa es que yo tenga que pagar impuestos de 20 millones de pesos. Usted lo piensa dos veces, caramba, pero 20 millones es mucho lo que tengo que pagar, ¿te das cuenta? Y entonces la gente como que se frena más por eso. Por eso, los grandes robos son de gente con mucho dinero. Con mucho dinero. ¿Te das cuenta? Y es por eso, porque como tengo mucho dinero, también gasto mucho dinero y se me hace difícil pagar un impuesto tan alto. Entonces, todo eso debemos también ver nosotros que en el diario vivir podemos cometer robo. De muchas formas. A cada momento, de muchas formas. También, como tú decías, robarle la paz a una persona, robarle, qué sé yo, hasta el prestigio a una persona. Hay gente que, incluso, con el tema de la identidad, le han robado la identidad a otra persona. Yo me encontré con un caso, que también me dio mucha pena, de una jovencita que se hacía pasar por otra en las redes sociales. Sí. Y para conseguir novio. Entonces, después, a la hora que llegaba una cita, entonces estaba temblando, porque decía, bueno, yo colgué la fotografía de mi prima. Y cuando me vea que esa no soy yo, ¿qué va a pasar? ¿Te das cuenta? Y entonces, ya tú sabes, el lío en que se meten muchas veces. También, otro tipo de robos que hay. No sé si, bueno, quizás ya aquí no, ahora no. Y me da, a mí de manera, a nadie le gusta realmente que le tomen. Y a veces los taxistas, porque yo consumo mucho taxi para poder transportar a mis padres y eso. Por ejemplo, si la tarifa es menos de 300 pesos, son, por ejemplo, 180, 170, algo así, realmente, ellos nunca tienen menudo para devolverte. ¿Por qué? Para que te quedes y le pague completo. Y eso muchas veces se ve. De verdad que sí, que tenemos que pedirle al Señor que nos dé la fortaleza para uno poder sobrepasar. Hay que andar con su menudito en el bolsillo. A mí me pasó una vez, Evelyn, a propósito, que a mí se me dañó mi vehículo. Entonces, tú sabes que ahora se usa mucho lo que es el transporte Uber, Didi, y entonces, cuando tú te enseñan la foto de la persona, y cuando yo veo, es totalmente diferente, yo entré en pánico. Y me dijo que no, que fue que él está utilizando la licencia como de su primo, porque él es extranjero, y, bueno, ya tú sabes, robarle también la identidad y ese engañar a uno también. Y el servicio como tal. Claro, claro que sí. Señores, ya nosotros terminamos por el día de hoy. Esto se fue, pero rápido, el tiempo voló. Yo espero que ustedes también, igual que nosotros, estemos tomando conciencia de la diferente forma que tiene el ser humano, a veces con consentimiento y a veces no, ¿verdad? De robar y con nosotros que estamos viviendo una vida centralizada en Cristo Jesús, pues limitarnos y pensar dos veces antes de tomar lo que no nos corresponde. Así es. Así es. De verdad que sí, pedirle al Señor Todopoderoso que nos ayudes, así como dice usted, Padre, a ser cristianos auténticos y ver y analizar, a ver si realmente sí estoy cometiendo ese acto que no le agrado a Dios, si por lo menos soy causante de robar la paz y la tranquilidad de otros. Tenemos que revisar, no es verdad que sí. Muchas gracias por estar esta semana con nosotros, Padre. Muy bien. Recordarle siempre, entonces, que estamos también en las redes sociales, en el correo electrónico, si tienen alguna pregunta, si quieren sugerir algún tema, también nos pueden contactar. antes de cerrar, sigo insistiendo, no sé por qué el Señor está poniendo esto en mi corazón, pero si usted tiene una debilidad y no puede frenarla, muévase del sitio, pero trate de no hacerle daño a sus hijos, que de verdad, por eso es que nosotros tenemos una sociedad lamentablemente tan corrompida, con personas viviendo con muchísimos traumas, con muchísimas situaciones, porque en la familia pasan muchísimas cosas. Si usted tiene una enfermedad, hay remedio para todo, muévase de ese lugar, pero trate de nunca hacerle daño ni robarle lo que es la paz a un ser querido. Muy bien. Y así terminamos por el día de hoy. Dios le bendiga y una bendición del Padre. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Nos vemos en la próxima. Queden en paz. Demos gracias a Dios. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Dios le bendiga.